Apoyada en expertos, analistas, en cada uno de los puntos importantes del plan de desarrollo, la alcaldesa mayor solicitó a la ciudadanía y al Consejo de Bogotá su apoyo para lograr materializar el que sería el mapa de la ciudad para el próximo cuatrienio. Su aprobación es vital. Le estamos pidiendo al Consejo de Bogotá un voto de confianza. Para la alcaldesa es importante que no suceda lo mismo que con el gobierno anterior, donde el 70% del plan se ejecutó en el último año. Esto representaría pérdidas incalculables para la ciudad. Por eso es este esfuerzo, de que las cosas ocurran fundamentalmente en el 2021 al 2022 para poder recuperar la economía. En materia de protección de mujeres, Florence Thomas, especialista en el tema, dio su voto de confianza para lo que se proyecta. Por el momento lo muy importante es redistribuir toda la carga doméstica. Realmente las mujeres han hecho demasiado, es decir, han pagado un precio enorme en relación con eso. Y por eso estamos tan contentos con este plan de desarrollo, Claudia. Alfredo Castellano, su presidente de ACOPI, destacó del plan su proyecto de reactivación económica para las pequeñas y medianas empresas garantizando un empleo digno. Lo que usted está proponiendo representa un cambio fundamental frente a lo que había sido antes. En materia ambiental, con el propósito de reverdecer a Bogotá, también recibió el visto bueno de Germán Andrade, ambientalista y reconocido científico del país. Yo apoyo el plan de Bogotá porque está alineado con lo que necesita el mundo en los temas urbanos y urbanos rurales. La alcaldesa reiteró, tras hacer toda la pedagogía del plan, la importancia del apoyo de la ciudadanía para transmitirlo al Consejo y lograr el consenso que se necesita para sacar adelante a la ciudad. Hoy se cumple el quinto día de debate del plan de desarrollo de Bogotá. Nos conectamos a esta hora con la transmisión de esta sesión porque hoy el debate se concentra en la votación del articulado que hace falta. Recordemos que si es aprobado el plan en la sesión, se convocará a sesión en plenaria. El Cabildo tiene hasta finales de este mes para aprobarlo. ...a consideración y teniendo en cuenta que ayer votamos algo para incluirle a Transmilenio, mi voto es positivo, señora presidenta. Gracias, concejal Sarmiento, concejal Julián.